Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de videos de YouTube que está a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy es un gusto tener con nosotros a la doctora Marta Cecilia Villaveces López. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Santo Tomás, Bogotá, Colombia. Tiene una maestría en Administración por la UAM y es doctora en alta dirección por el Colegio de Postgrados del Estado de México. Actualmente también se encuentra desarrollando un doctorado en Ciencias con énfasis en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Y también se desarrolla como investigadora de esta facultad. El día de hoy hablaremos sobre las relaciones laborales. ¿Cómo está, doctora? Es un gusto tenerla con nosotros. Gracias. Gracias. Para empezar, ¿nos podría definir qué es una relación laboral? Una relación que se da entre un trabajador y su patrón. ¿Podemos hablar de tipos de relaciones? Bueno, la relación laboral se encuentra mediada por un contrato de trabajo y de acuerdo a esto pues se va a tener una relación laboral por un tiempo definido, con un salario definido, con un puesto definido, con funciones definidas y por un tiempo particularmente definido. El contrato puede ser a término fijo, que es por seis meses, un año, tres meses en general, o por un término totalmente indefinido. También tenemos otro tipo de contratos, que son los contratos por servicios, que es lo que en este momento se está dando más, que son estos contratos por la contraprestación de un servicio que presta un profesional a una empresa como tal. Las empresas lo que han tratado de reducir básicamente es la carga prestacional que genera tener un empleado y han preferido también optar por otras formas diferentes de trabajo, como el trabajo en línea y cómo contratar a alguien para que preste un servicio y se le paga por ese proyecto en específico. Esa es la tendencia que viene a ser. Muy bien, y dentro de esta última de servicios, ¿podríamos hablar del outsourcing o dónde se encontraría este grupo? Bueno, estas empresas de outsourcing es muy interesante porque han crecido en los últimos años. Lo que se manejó en un principio cuando fueron creadas era que los patrones ya no querían tener una carga prestacional y muchas de estas empresas sirvieron para que ellos contrataran empleados que trabajaran para una tercera empresa o una segunda empresa y el outsourcing era el que tenía esa carga prestacional. Hay empresas también que pueden tener su nombre, sus contratos hacia sus empleados, pero también trabajan con una empresa alterna con la que también pueden contratar empleados y estos empleados le prestan servicios a una primera empresa como tal. Ahorita mencionó un tema muy importante, el tema de las prestaciones. En este sentido, ¿qué implicaciones tendría para la empresa? Por supuesto que me voy a ir a esta carga, como ya lo mencionó. ¿Pero qué otras implicaciones tendría para la empresa trabajar con estas modalidades de refijo temporal por servicios o outsourcing? Y en el caso de los empleados, ¿cuáles serían estas implicaciones? Bueno, hay varias implicaciones. Cuando en una empresa trabajan empleados que están siendo contratados por la misma empresa, muy bien la satisfacción de estas personas, muy bien. Cuando empezamos a traer empleados que están contratados por otra empresa, pero que están haciendo sus funciones de trabajo en la primera empresa, pues hay muchos problemas de insatisfacción laboral, hay muchos problemas de falta de motivación, la gente no tiene pertenencia hacia la empresa porque obviamente no se sienten reconocidos por la misma empresa. Así ella les está dando trabajo, pero no les paga. ¿Y cuál es la tendencia a nivel mundial de este tipo de contratación? O sea, lo mismo que se está viendo aquí en México, se está viendo, es una tendencia a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El trabajador ya no tiene derecho a una carga prestacional, ¿no? Que al mismo tiempo con las crisis financieras los empresarios dicen, no podemos tener a trabajadores con este tipo de contratos porque generan para nosotros, como patronos, una carga prestacional muy grande. Entonces, esto ha afectado también a los empleados, ¿no? Los empleados cada vez aspiran a tener un trabajo fijo y el trabajo fijo, pues la tendencia es que va a ir desapareciendo poco a poco. Cada vez son menos las personas que tienen un trabajo fijo y son muchas las personas que están en una catalogación de un trabajo temporal o un trabajo por servicios. Esta es la tendencia que hay. No es una tendencia solamente aquí, sino que es una tendencia que parte de la globalización y es lo que se está viendo tanto en Europa, en Sudamérica y en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues no, hay que generar un poco de autoempleo. Los jóvenes deben de percatarse y generarse un propio autoempleo desde un principio. Pueden ofrecer también lo que son prestaciones de sus servicios. Son gente que por lo general les están pagando adecuadamente y pues hay que prepararse para un futuro. ¿Qué ha encontrado en sus investigaciones? Usted ha investigado mucho respecto del tema. ¿Qué ha encontrado en los trabajadores? La investigación que estoy haciendo en este momento, que es sobre calidad de vida, estrés y salud en el trabajo, lo que ha encontrado es en formas de trabajo, en los tipos de relación laboral, que la mayoría de la gente no tiene un contrato fijo. Tienen básicamente lo que es un contrato de tipo temporal. Otra cuestión que hemos encontrado también que llama mucho la atención es muchos trabajadores también están, solamente están contratados por un contrato de servicios, no más, y también las nuevas formas de trabajo, ¿no? Pueden trabajar de una forma fija dentro de las instalaciones de una empresa o pueden trabajar también con teletrabajo, ¿sí? Que es básicamente trabajo desde mi casa, desde mis redes sociales y reporto a una empresa como tal, ¿no? Eso es básicamente en cuanto a condiciones laborales lo que nos hemos encontrado. La gente también no tiene, las condiciones laborales no son similares para todos, por ejemplo. Alguno puede decir que tengo un salario, tengo prestaciones sociales, tengo vacaciones, ¿no? Y si vamos a otra empresa nos puede decir, yo tengo un salario, pero no tengo prestaciones sociales o no tengo derecho a vacaciones, ¿no? O los días también de trabajo pueden variar, ¿no? Si es un proyecto donde hay que meterle mucho, pues entonces trabajan todos los días y no tienen vacaciones, ¿no? Si no, las vacaciones van a ser después de tres meses, de pronto dos o tres días y siguen con otro proyecto. Esas condiciones son muy variables, las condiciones laborales que pueda tener un trabajador.